Vamos a saltar a una sección que ya se ha convertido en imprescindible y que hay que hacerla sí o sí, porque además lo digo yo, que es la... La Nicolás Key sección, señores, que empieza con una pequeña corrección por nuestra parte. La pasada semana pusimos unas imágenes de la Asamblea de Madrid en la que un diputado de Madrid apelaba a Ayuso con una frase en la que decía que hay relación entre las películas malas de Nicolas Cage y los ahogamientos en piscinas. Nosotros nos reímos en plan, esto es una ocurrencia de este señor, porque somos unos putos iletrados. Pero, como nos estuvieron diciendo varias personas en las redes sociales, resulta que esto es real. Esto viene por algo real. Lo cual no quita que sea hilarante. Es hilarante igualmente. Yo el descojones no lo rectifico. Yo rectifico el que no tenía ni puta idea y ya está. Pero, como voy a poner por aquí, vamos a ver. Era como lo que decían los pastafarianos de que el calentamiento global es directamente proporcional a la falta de piratas. Claro. Al parecer, la gráfica que voy a poner aquí está dentro de un estudio que usa estos dos términos, que es el número de gente que muere ahogada en una piscina y las películas en las que aparece Nicolas Cage. No, las películas malas. Las películas en las que aparece Nicolas Cage. Esta gráfica sirve para ilustrar que dos estadísticas, porque las juntes, no significa que tengan una relación. Espera, espera, espera. Que el pico es de 2007. ¿No será The Wicker Man la de 2007? Sí, sí es. El pico. El pico de las muertes en piscinas tiene que ver con The Wicker Man. ¡Debis! ¡Debis! Así es como funciona OK Diario, ¿vale? El tema es que de repente, cogiendo gráficas, te dicen oye, pues el aumento de inmigrantes es igual a la, yo qué sé, a la muerte por atropellos. Pues entonces los inmigrantes matan atropellando a la gente, yo qué sé, algo así. Es obvio. Entonces, vale, estaba bien pensado, ahora tiene más sentido lo que decía este señor, pero sigue siendo, para mi gusto, hilarante y por eso merecía su hueco dentro de la Nicolas Cage sección. Si buscáis, hay artículos completos y noticias y demás sobre esto, para quien quiera ahondar más en esto, pero esto no es un podcast científico y nosotros venimos a lo que es hablar de nuestro Dios y de lo que hace en el cine. Y como se ha podido ver en las noticias en los últimos días, hay un nuevo fichaje para la gran película que se está preparando, en la que Nicolas Cage hace de Nicolas Cage, que es el siguiente actor al que adoro, que es Neil Patrick Harris, hará de la gente de Nicolas Cage en la película en la que Nicolas Cage se interpreta a sí mismo. O sea, pues hace de la gente de Nicolas Cage es un hijo de puta, porque... A ver si no se le ocurra un poquito más, cabrón. Sí, básicamente... Debe ser igual de flipado que él. O sea, eso debe ser la gracia de la peli. Hombre, un poco así. No, vas a hacer esta peli de... Comparte en el mismo universo psicótico y ahí se crea la sinergia. A ver, la película, voy a volver a contar el argumento, yo creo que lo hemos contado antes, pero lo voy a volver a contar para que veamos a lo que nos podemos enfrentar y probablemente pueda ser un peliculón. Lo digo completamente en serio. Dice, la película que además comparte reparto con Pedro Pascal, Tiffany Haddish y Sharon Horgan. No sé quién es. A mí lo de Pedro Pascal me hace ilusión. No sale Baby Yoda también en la película, interpretando, yo qué sé, a Dari De Vito. No sé si ya se le puede... No sé si se le puede seguir llamando Baby Yoda. O hay que llamarle por su nombre. Me niego a llamarle Gungri. Que le den por... Gungri. Me niego a llamarle Handemore. No, quiero llamarle Condemor. Epe, Beyode, ya está. Bueno, en el film, Nicolas Cage se esfuerza por trabajar en una película de Quentin Tarantino que resucite su carrera. Se verá obligado a acudir por dinero a la fiesta de cumpleaños de un multimillonario mexicano fan suyo, interpretado por Pedro Pascal. Después de que estreche lazos con él, la CIA informa a Cage de que el multimillonario es el capo de un cártel de la droga que ha secuestrado a la hija de un candidato a la presidencia de México. Así que el actor es reclutado por el gobierno de Estados Unidos como informante. Cuando las cosas toman un clio tremendamente peligroso, Cage se ve obligado a estar a la altura de su propia leyenda. Pero un momento, esto parece un poco Jean-Claude Van Johnson. Un poquito, sí. Y eso ya no me ha agradado, ¿eh? Eso... Porque aquella fue una pequeña decepción, aquella serie. Pero porque era muy seria. Muy seria. Entonces... Pero bueno, bueno, esperemos. No juzguemos antes de ver siquiera un tráiler. Yo, el mero hecho de que Nicolas Cage se haya prestado a parodiarse a sí mismo, a mí ya me aparece un punto para verla. Aparte de que todo lo que haga Nicolas Cage yo me lo voy a ver. O sea, yo personalmente, para adelante con esto. No sé si esperáis algo más. Yo tengo una duda. ¿Hará? O sea, es que mi duda es si se lo tomará en serio o al ser una comedia no será capaz de tomárselo en serio y estará sobreactuando. Porque nosotros, por desgracia, por lo que vimos hace dos semanas, sabemos que puede actuar calmadito. Porque el sueño, el horror. Pero no sé qué hará. No sé por dónde irá en esta película. Yo tengo una... Como una comedia tengo que hacer lo mío. Venga, haz lo tuyo. Y haz lo suyo. Yo espero que le dejen ya... O sea, ya que va a hacer eso, ya que sea desatado, Nicolas Cage. Ya que haga la locura. Porque si está contenido, es un poco para lavar su propia imagen y que digan, no estoy tan loco. ¿Veis cómo no estoy tan loco? No, no, no. Nosotros queremos locura. Queremos a Nick en estado puro. Harto de cocaína. No, lo queremos ahí. Bien. Bien. Entonces, pues nada. Veremos a ver qué pasa. No voy a decir fecha de estreno, porque lo de los estrenos ahora mismo es un descojono. Entonces... Ya, claro. En algún momento la veréis. Hay rumores de que quieren mandar Godzilla a HBO, cosa que me parece fatal. No, pero era por muchísima pasta y yo creo que al final no lo harán. Que si la pali de Warner la pueden poner cuando le salga de la polla. Pero es muchísima... Sí, y además tratar con los chinos complicados, yo creo que al final no va a pasar. Mejor porque cuando la gente vea la luz al final del túnel, ya la gente dirá, va, ya me aguanto dos meses más, ¿sabes? Es así. No, además de eso que la... La película está... De momento estaba planeada para marzo, quiero decir. Claro, pues eso. Si en marzo en Estados Unidos han ido bien follados con la vacunación y dicen, pues ya me la aguanto para abril, dependiendo del follamiento de vacunación que lleven en cada país. Es que... No, a ver. Y luego, por como... Paco y yo el otro día, cuando estuvimos en Cazafantasmas, estuvimos... Se celebraba en el Palacio de Hielo, en Madrid. Y Palacio de Hielo, que es un sitio que los madrileños conocemos bien por la pandemia, porque hace unos meses era donde guardaban los cadáveres de los que se morían en el coronavirus. Entonces... Pero tú veías que la pista de hielo estaba peta de gente, los bares estaban petados de gente, dentro de las medidas de seguridad, es cierto que tal. Pero veías que había gente con ganas de hacer cosas. Entonces, probablemente cuando acabe esta mierda, quiero pensar que la peña va a coger con ganas cosas que ha dejado apartadas estos meses. Por ejemplo, follar. El grinder. Yo no le he dejado apartado. Muy bien. O estás casado y eres una persona que cumple con su mujer. Pero no lo digas que yo soy como un Beatle, tengo que mantenerlo en el misterio para las fans. Si quieres apoyar este proyecto, tienes tres maneras diferentes de hacerlo. Síguenos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Twitch para estar atento a todas nuestras noticias y contenidos. Suscríbete a nuestro Twitch de pago o gratis con tu cuenta Amazon Prime consiguiendo contenido exclusivo a cambio. Conviértete en nuestro patrón para, según la suscripción que elijas, poder decidir sobre nuestros próximos contenidos y directos y tener acceso a artículos y ofertas exclusivas. Bienvenido a CineCulture.com, la web de humor sobre infracine pionera en España. ¡Suscríbete al canal!